Esto es DW Noticias desde Berlín. La resistencia contra la guerra en Ucrania lleva a cientos de arrestos en las calles de Rusia. Amplios operativos policiales intentan controlar las manifestaciones desatadas luego de la movilización parcial anunciada por el presidente Vladimir Putin que convoca a miles a las filas. Estos son nuestros titulares. Miles de rusos han sido llamados a servir en la guerra contra Ucrania. Algunos hombres en edad militar han salido del país para evitar el servicio militar obligatorio. Otros se han lanzado a las calles en inusuales protestas contra la ofensiva. Además, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, vuelve a acusar a Occidente de rusofobia en la Asamblea General de Naciones Unidas y arremete contra Estados Unidos por su política exterior. Y los italianos exigen un nuevo parlamento. El próximo domingo, las recientes encuestas sugieren que el país quedará en manos de la extrema derecha por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial y también por primera vez con una mujer como primera ministra. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por estar con nosotros. En Rusia, los llamados a que miles de hombres se unan a las filas militares para luchar en la guerra contra Ucrania ha generado un aumento en el descontento social, según los informes. Organizaciones no gubernamentales han registrado cientos de arrestos tan solo en la jornada de este sábado. Algunos han incluso decidido salir del país para evitar el servicio militar obligatorio. Selfies rápidos y besos de despedida en Moscú. Este joven se marcha a un centro de formación militar. Uno más de los miles llamados a servir en la guerra de Rusia contra Ucrania. Su esposa corre a darle un último abrazo antes de subir al autobús. Voy a defender mi país. ¿Qué cómo me siento? Excelente. ¿Qué se le va a hacer? Por supuesto que estoy muy preocupada, pero apoyo la decisión de mi esposo. Las autoridades rusas aseguran que se presentaron más de 10.000 voluntarios en las oficinas de alistamiento militar en todo el país, tras la orden de movilización parcial de reservistas emitida esta semana por Vladimir Putin. Mientras unos se van a luchar, otros huyen del país. Los boletos de avión están por las nubes. Los cruces terrestres, como este en la frontera con Georgia, están atascados por el tráfico. La gente abandona el país en coche, en bicicleta o incluso a pie. Georgia es uno de los pocos países que permite la entrada de ciudadanos rusos sin visado. La cuestión no es que tengamos miedo, sino que no estamos conformes con esta situación. No me gusta lo que están haciendo en Ucrania. Lamento lo que les está ocurriendo a nuestros hermanos. Tengo muchos familiares en Ucrania y no me gusta esta situación en absoluto. La orden ha provocado varias protestas en toda Rusia. Ha habido cientos de arrestos y acusaciones de discriminación. En Buriatia, una república montañosa en el este de Siberia, a unos 6.000 kilómetros de Moscú, activistas afirman que el Kremlin está descargando el peso de la movilización y la misma guerra sobre las regiones pobres de minorías étnicas. En Buriatia se está llevando a cabo una movilización total, no una movilización parcial, como anunció Putin. Y también pensamos que es una cuestión de imperio. Putin se ha posicionado muchas veces como un imperialista. Todo el mundo sabe cómo tratan los imperios a sus minorías étnicas, como algo que pueden usar a su antojo. Al parecer, algunos hombres de la región se han escondido. Otros han respondido a la orden de movilización cruzando a la vecina Mongolia. El periodista Alex Busto se encuentra para nosotros en Moscú, dando seguimiento a lo que ya acontece. Alex, ¿qué tal? Muy buenas noches para vos. En este constante ir y venir de informaciones sobre lo que quieren o no quieren los rusos, es difícil discernir qué es cierto y qué no. Vemos, por supuesto, las manifestaciones, pero ¿hay realmente un cambio o un punto de inflexión sobre cómo se está percibiendo la guerra contra Ucrania allá en Rusia? Sí, esta movilización, aunque se haya llamado percial, ha significado un cambio de paradigma para los rusos, porque hasta ahora era como algo lejano, algo que todo el mundo se ve que existía, pero quedaba lejos para la mayor parte de los rusos. Y ahora está llamando a la puerta de muchos rusos, entre ellos los rusos que viven en la Rusia europea, que son los que están más alejados a pesar de la cercanía del conflicto, porque hemos visto cómo había mucha movilización en el Cáucaso y en Siberia, pero hasta ahora no se ha movilizado apenas a gente de la Rusia europea. Ahora, Alex, analistas han coincidido en que Putin intentó en realidad a toda costa evitar un reclutamiento entre la población, aunque fuera de forma parcial. ¿A qué se debe este cambio si las metas de la llamada Operación Militar Especial están cumpliéndose, como lo asegura el Kremlin? Bien, lo que el Kremlin defendió y sigue manteniendo es que se han visto obligados a tomar esta decisión, esta difícil decisión, y el motivo es que dicen que Ucrania está recibiendo el apoyo de Occidente y que al final es culpa de Occidente, está culpando a Occidente de que sea necesario tomar estas medidas y de que la Operación Militar Especial vaya más lenta de lo deseado. Y al final eso es lo que retrasa toda la... lo que estamos obligados a tomar esta decisión tan difícil y que es tan impopular, para cualquier gobernante es impopular llamar a la movilización y eso incluye también Rusia, aunque hemos visto protestas más bien pequeñas por el momento. En el reporte de Alex Bustos desde Moscú, Alex, muchísimas gracias. Hasta la próxima. A vosotros. Entre tanto, en el territorio ucraniano, cuatro regiones de Ucrania bajo control ruso celebran este sábado una segunda jornada con pseudo-referendos de adhesión a Rusia. La medida permitiría a Moscú considerar cualquier ataque en estas regiones un ataque directo contra territorio ruso. Las votaciones se llevan a cabo en las regiones de Lugansk, Donetsk, Zaporizhia y Gershon, pese a que de acuerdo con el derecho internacional y a las leyes ucranianas son ilegales. Se hacen además sin la presencia de observadores independientes. Las autoridades ucranianas denuncian que grupos armados van de puerta a puerta obligando a la población a votar, información que no se ha verificado todavía de manera independiente. Muchos en las zonas ocupadas están huyendo para no ser obligados a votar o a luchar en la guerra para Moscú y en contra de su propio país. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, en tanto, acusó a Occidente de una rusofobia sin precedentes y grotesca. Esas fueron las palabras textuales de Lavrov en la reunión anual de las Naciones Unidas este sábado. En un discurso muy crítico con Washington, Lavrov dijo que Estados Unidos estaba tratando de convertir al mundo entero en su propio patio trasero mediante sanciones. Recordemos que el país norteamericano ha impuesto varias rondas de sanciones a Moscú tras la invasión de Ucrania en febrero. Lavrov también se refirió a la situación en la región del Donbass. Escuchemos. Occidente está lanzando un ataque debido a los referendos que se están llevando a cabo en las provincias de Lujansk, Donetsk, Kharkov y Zaporilla. Pero la gente que vive allí, básicamente, solo reacciona a lo que les dijo el jefe del régimen de Kiev, el señor Zelensky, en agosto de 2021. En ese momento, dijo que todo aquel que se sienta ruso por el bien de sus hijos y nietos debería salir e ir a Rusia. Aquí los habitantes de las regiones mencionadas lo están haciendo ahora, llevándose sus tierras, donde sus antepasados habían estado viviendo durante cientos de años. Está muy claro para cualquier observador imparcial, para los anglosajones, que han subyugado completamente a Europa, Ucrania es solo materia prescindible en la lucha contra Rusia. En otro de nuestros temas titulares, Italia elige un nuevo parlamento este sábado. Los sondeos vaticinan que el país quedará en manos de la extrema derecha por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, con Giorgia Meloni, una mujer a la cabeza como primera ministra por primera vez. Se describe a sí misma como madre italiana y cristiana. Giorgia Meloni aspira a dirigir el país. Su promesa es revitalizar el país y priorizar los intereses nacionales. ¡Giorgia Meloni! ¡Buenas heras tutti! Durante la campaña electoral, la carismática líder del partido postfascista, Hermanos de Italia, se esfuerza por darse un barniz moderado. El emblema del partido, la llama tricolor, ilustra sin embargo el trasfondo ultraderechista. La posición sobre aborto, matrimonio homosexual, y sobre la inmigración africana y del Oriente Medio, revelan la plataforma real del partido. ¿Han visto las imágenes de los refugiados ucranianos? Mujeres y niños huyendo de la guerra. ¿La imagen de refugiados ucranianos no se diferencia de las imágenes de esos barcos cargados de hombres que nos llegan desde hace años? Cuando la gente huye de la guerra, se ven mujeres y niños porque los hombres se quedan luchando. Y si solo te llegan hombres, es que no están huyendo de una guerra, a no ser de que hayan dejado a las mujeres y niños luchando. Los seguidores de Meloni adoran su retórica, pero su popularidad es también el resultado de la crisis de credibilidad de los partidos en los últimos gobiernos. Su pasión, su claridad, su sencillez, aunque esté hablando de temas importantes. Italia debe acoger a los extranjeros que lo necesiten, pero primero tenemos que pensar en nosotros. Meloni apoya a la causa ucraniana y a la OTAN y asegura ser europeísta, aunque también considera las normas de la Unión Europea como una intromisión en la soberanía italiana. Sus opositores temen que la ultraderecha cambie los valores del país. El fascismo nunca desapareció, sigue con nosotros, cambia su rostro, se maquilla, pero sigue ahí, entre nosotros. Tememos que se produzca una regresión en lugar de avanzar en cuestión de derechos, en lugar de que haya una mentalidad más abierta. Podríamos regresar a otra época, a la época que más tememos. recelos que no impiden que Giorgia Meloni tenga posibilidades de ser la próxima primera ministra italiana. En México, una comisión de la verdad confirmó la existencia de indicios de crímenes de lesa humanidad cometidos en el campo militar 1 durante la llamada Guerra Sucia que intentó disolver movimientos de izquierda entre 1965 y 1990. A pesar de que la comisión ha sido cuidadosa en resaltar que todavía deben confirmarse las sospechas, los familiares de las presuntas víctimas esperan que se esclarezcan los casos. Era la primera vez que los miembros de la Comisión de la Verdad accedían a las instalaciones del campo militar número 1 en Ciudad de México para esclarecer las graves sospechas que pesan sobre el lugar. Sus primeras conclusiones son rotundas. Encontramos indicios creíbles de que el campo militar número 1 fue escenario de crímenes de lesa humanidad y fue escenario de violaciones gravísimas a los derechos humanos. Concretamente, los indicios apuntan a que durante la llamada Guerra Sucia el cuartel militar fue utilizado como prisión clandestina y en sus instalaciones se practicó la tortura contra los detenidos. La Comisión de la Verdad fue creada en octubre de 2021 por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador con el objetivo de investigar los abusos cometidos por el Ejército Mexicano en la represión de los movimientos de izquierda entre 1965 y 1990. Junto con los miembros de la Comisión, víctimas de torturas y familiares de desaparecidos también accedieron a las instalaciones militares. Que se haga justicia es una de sus principales reclamaciones, pero por encima de todo quieren saber qué ocurrió con sus seres queridos. Que nos digan dónde están o dónde están las fosas clandestinas, porque es importante saber dónde están nuestros familiares. La Comisión aclaró, no obstante, que serán necesarias más investigaciones para ratificar estos indicios antes de redactar las conclusiones definitivas sobre uno de los episodios más negros de la historia reciente de México. Y el 13 de septiembre de 1996. Y antes de irnos, hacemos un repaso de otras noticias que estamos siguiendo para ustedes a esta hora. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, declaró que el gobierno debe tratar con mano dura a los manifestantes tras ocho noches de manifestaciones. Las protestas antigubernamentales se desencadenaron por la muerte de la joven iraní Masa Amini, de 22 años, a manos de la policía durante su arresto. Desde entonces, han muerto al menos 40 personas durante los disturbios. Y el huracán Fiona causó estragos en la costa oriental de Canadá, dañando edificios y dejando sin electricidad a cientos de miles de hogares. Se espera que la tormenta sea una de las más fuertes registradas en el país. Anteriormente, Fiona azotó las Bermudas y varias islas del Caribe, causando la muerte de al menos ocho personas. Con esto despedimos la presente edición de DW Noticias. Gracias por habernos acompañado. Yo soy Javier Arguedas, en nombre de todo el equipo que trabaja para ustedes aquí en Berlín. Hasta una próxima ocasión y que la pasen bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!